Así, he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de hablar... ¡No hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, pataño! ¡El civilizado es... ¡Salvado! ¡Permítame enseñar! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡El último acto! ¡El poder de Dios! ¡Era es niente que no se puede parar! ¡Todo está listo! ¡Premiotera de Dios! ¡Premiotera de Dios! ¡Nos vemos! ¡Premiotera de Dios! ¡No es así que no! ¡Y no les hagas más! ¡No es así que no!